Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto en Morelia, alrededor de 200 jóvenes normalistas, en su mayoría encapuchados, estuvieron en el aeropuerto internacional de la localidad en el Francisco Mújica para bloquear los accesos. Los jóvenes llegaron a bordo de 7 autobuses, al menos 3 vuelos con destino a Dallas, Houston y la Ciudad de México fueron suspendidos. Y más tarde los encapuchados causaron destrozos en la sede del PRI en Morelia. Se trata del segundo ataque en contra de oficinas de este partido en 15 días. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.